Pues, muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos al primer diario de desarrollo del Imperator. No hay muchas cosas que hablar en concreto, pero es mínimo interesante. En primer lugar, así lo más destacado es este mapa, pero este diario de desarrollo en concreto cubre la idea de la visión del juego de los desarrolladores. Pues, aparte nos han enseñado este mapa de Iberia en el mismo año, 450, la verdad que es un poco confuso si lo miráis arriba a la derecha. Y poco más, vamos a comentar qué es lo que dice este diario de desarrollo. Que dice, la idea es, bueno, sobre todo reflejar el comentario de un jugador que dice que el equilibrio entre el CK2 y el EU4 y el Victoria 2 debe permanecer en este Imperator. Bueno, el Rome era una mezcla fantástica entre personajes del CK, del Crusader Kings 1, la diplomacia del EU3 y la guerra del EU3 y el sistema de provincias, de partidos y de dinámicas de población del Victoria. Y tenía sus propias características, como las migraciones bárbaras y las mejores guerras civiles que se han hecho en un juego de parados. Vale, pues esto va un poco en ese mismo sentido. Dicen que es una buena forma esta de describir el Rome y que va a haber varios cambios importantes respecto al primer juego. Que os animo a ver la serie para que conozcáis un poco de este Rome y así os animáis a comprarlo para matar el gusanillo está bastante bien. Y creo que vale como 8€ en G2A y páginas así. Vale, entonces se eliminan los personajes como emisarios, como diplomáticos, piensan que es una mala mecánica. Si no me equivoco en el EU4 todavía funcionan como emisarios, así que eso desaparece. Los augurios y el sistema de prestigio de las religiones piensan que no eran divertidos. Y no desaparecen pero van a recibir cambios severos, lo cual es bastante interesante y revelador, yo creo, de los cambios que puede tomar el juego. Y, por supuesto, cambios al comercio, que si estáis viendo la serie del Rome os estaréis dando cuenta conmigo que es bastante coñazo, por así decirlo. Y dicen que el comercio efectivamente tenía un montón de microgestión y que se ha rehecho y tiene unas mecánicas más interesantes y divertidas. Y nada, básicamente dicen que es el juego de gran estrategia ultimate, o sea su máxima expresión ahora mismo. Y tiene sentido, ya que va a ser lo más moderno, ¿no? Un juego de 2019 de gran estrategia que tiene muy buena pinta, como yo iba diciendo. Nada más, podemos echarle un vistazo a este mapa de... perdón... a este mapa de Iberia, que hay varias cosas curiosas. En primer lugar, como podéis daros cuenta, es que está... la península está llena, lo cual es bastante interesante. Porque en las primeras imágenes que vimos no lo estaba. Entonces, esto quiere decir que igual es personalizable el número de países que empiezan, quizás se desarrollan con el tiempo, quizás era una niebla de guerra para Roma, que no tendría mucho sentido. Bueno, históricamente sí, pero a nivel de mecánica no lo sé del todo. Y nada, vemos por ejemplo que Cartago no está tan formado. Pero bueno, vamos a echar vistazo a alguna cosilla interesante. En concreto, esto aquí abajo, podemos fijarnos, se lo puedo ampliar un poquito más, ahí está, que hay un pingüino. Hay una especie de pingüino liderando una legión. O un pingüino centurión, algo así un poco curioso, ¿no? Está gracioso. Bueno, Cerdeña, esto es Córcega, ¿no? Cerdeña tiene también una especie de niebla de guerra, es un poco curioso. Vemos que Truria existe, etcétera, esto ya lo hablamos. Y sobre todo lo interesante es efectivamente Iberia. Vemos Baskonia, tal. Y hay un país que es un poco de meme dentro del mundillo hispanohablante de Parados, que es la existencia de Bardulia, que no la estoy viendo ahora. Creo que es por la zona de León, si no me equivoco. Vamos a intentar ampliar esto un poquito. Pero bueno, parece que efectivamente existe Bardulia. Pero no la estoy viendo ahora. Pero bueno, es por esta zona. Seguramente, bueno, vamos a intentar ampliarlo un poquito más. Esto es Bodetania. Bueno, efectivamente, creo que es esto de aquí, Bardulia. No leo, entre que no leo muy bien y tal, se supone que está por ahí Bardulia. Y adelanto que haremos una serie con Bardulia cuando llegue el momento del lanzamiento. Todo sea por los memes. A ver, una con Roma, supongo, y otra con Esparta, que tengo muchas ganas. Y luego Egipto, Cártago. Supongo que habrá logros, habrá cosillas interesantes para hacer let's play. Que seguro que está muy bien. Seguro que, segurísimo que hay un logro relacionado con el God of War y jugar con Esparta. Segurísimo. Y es que luego seguro que lo de Bardulia es súper obvio y no lo estoy viendo. Que es típico de mí también. Vale, vamos a poner un momento el diario de desarrollo. Porque os quiero enseñar una cosa muy chula. Que es el mapa del mundo, ¿vale? Si lo vemos desde lejos... Bueno, veis efectivamente que está la niebla de guerra esta, ¿no? O parece que esto no la sincronizar. Parece que es más niebla de guerra. Bueno, efectivamente, veis que ahora que estamos alejados del mapa, el mapa es como en 2D. Estilo CK2, quizá. Y ahora veréis lo que pasa cuando lo acercamos. Se convierte en un mapa en 3D, chicos. Mola mogollón. Mola muchísimo. Dicen efectivamente que, bueno, podremos utilizar nuestros ejércitos para construir caminos y tal. Y nada, un diario de desarrollo muy breve, como podéis ver, también es quizá entendible, dado que es el primero de todos. Va a haber uno cada semana. Por cierto, dicen que en el siguiente vamos a hablar de los mapas de las ciudades y de las provincias. Vale, esto va a estar muy bien porque nos detallarán más sobre qué va a ir cada cosa en concreto. O sea, cuál va a ser el sistema de ciudades, cómo funciona efectivamente que cada provincia tenga varias ciudades. El tema de los recursos, espero, porque en teoría cada ciudad tiene sus recursos. Y nada más, mola un montonazo este mapa. Es que son muchísimos países, ni en el CK hay tantos. Es brutal. Tartesia, Malacca, Turdetania... Jolín, qué maldita pasada. El hype por las nubes, pero bueno, queda un montón. Mucha paciencia, chicos. Y nada, espero que os haya servido de utilidad este vídeo. Y nada, a ver si consigo el micro pronto. Y vamos mejorando algunas cosillas. Os animo a pasaros por la serie del Rome, que está guay. Yo qué sé. Pasaros. Está afable, ¿no? En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.